Para conversar sobre cómo avanza esta Convención Demócrata, las expectativas también, el papel que tendrán los latinos en esta campaña nos acompaña Susan López Valdés, quien es congresista estatal de la Florida por el Distrito 64. Bienvenida, gracias por acompañarnos estos minutos en medio del compromiso que tiene además con la Convención Demócrata. Muchas gracias Gladys por la invitación y por estar aquí con ustedes para hablar sobre algo que está sucediendo que es un movimiento tan lindo que la energía se nota. ¿Qué tipo de movimiento congresista se está dando? Porque además las palabras de Hillary Clinton fueron significativas y usted como mujer también como las recibe. ¿El que la vicepresidente Kamala Harris pueda pasar a ser la primera mujer en ocupar la presidencia de Estados Unidos? Bueno, ayer el discurso que dio la secretaria Clinton es realmente que me dieron, me surgieron lágrimas. Pues ella debió haber sido presidenta en aquel entonces porque ella fue muy honesta con todos nosotros como un país, diciéndonos cuáles eran los posibles riesgos. Y bueno, el pueblo no escuchó y sufrimos por esos riesgos. Y ahora vemos esta oportunidad del liderazgo del presidente Biden, que yo le doy muchísimas gracias al presidente Biden por su liderazgo y sus años de dedicación al servicio público. Y el momento tan lindo donde él pues le pasa la batuta pues a la vicepresidenta para decirle, dale, que ese es nuestro momento, ese es tu momento. Yo espero de que el país vea las oportunidades que hay porque tenemos dos caminos al escoger. O la democracia que seguimos, que tenemos, o un cambio total en un régimen de los Estados Unidos. De acuerdo al expresidente Trump, también dentro de lo que ha sido su mensaje de campaña, sobre todo en los últimos días, básicamente en el caso de una gestión demócrata para un nuevo periodo, representaría más bien un tránsito hacia el comunismo en Estados Unidos. ¿Qué puede responder usted ante estos señalamientos, congresista? Bueno, primeramente, es preocupante. Yo soy primera generación nacida americana de padres cubanos. Mi herencia, soy muy orgullosa de ella, porque estoy orgullosa de nuestra gente. Y a su vez, como americana, que nunca he vivido lo que es un comunismo, lo viví como americana en diferente forma, pues mi familia fue separada. Mis padres nunca tuvieron la oportunidad de tener sus cuatro hijos y sus nietos en una mesa de cena. Mi padre murió sin esa dicha. Sin embargo, luchando para reunificar a nuestra familia. Y eso es lo que yo entiendo. Tenemos personas de países latinoamericanos que dejaron a sus países, dejaron a sus raíces para venir al país de la oportunidad y de la libertad. Sin embargo, votamos en contra de nuestros principios, de lo que nosotros huimos. Y eso es lo que yo no entiendo. Los Estados Unidos tienen que mantenerse como el país que se fundó hace años atrás, hace siglos atrás, donde es un gobierno por la gente, para la gente. Ahora bien, señora Susan, con relación a ese testigo que le pasa a Biden a la vicepresidente Kamala Harris para que ocupe el cargo, bueno, para el próximo periodo de la Casa Blanca, una responsabilidad además con una potencia que implicaría. ¿Qué implica esa entrega del testigo? ¿Cuál sería la política de Kamala Harris? ¿Qué corregirían también los demócratas para un nuevo mandato? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que porque la vicepresidenta Harris ha estado en todos esos cuartos con el presidente haciendo el trabajo de la nación y del pueblo. Así que ella ha tenido la experiencia con él. Ha visto lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Ella va a determinar su liderazgo, va a tener su propio estilo y también lo más que me gusta de ella es que ella entiende lo que es luchar. Ella entiende lo que es necesitar. Ella entiende lo que es trabajar en un McDonald's para poder llegar a la universidad. O sea, que ella entiende nuestras preocupaciones. Así que yo lo que vería es que tenemos una oportunidad porque el presidente Biden ha hecho todo lo que ha podido hacer con un Congreso y un Senado que ha sido muy poquito lo que tenemos a nuestra ventaja. Tenemos ahora una oportunidad para cambiar la trayectoria, especialmente en el estado de la Florida. El proyecto 2025, que es lo que el presidente Trump quisiera iniciar y cambiar la constitución, empezó como un laboratorio en el estado de la Florida. Así que ya nosotros sabemos un poquitico en el estado de la Florida qué es lo que va a hacer si sale otra presidencia de Donald Trump. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.